Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad les vamos a mostrar dónde encontrar los 7 relámpagos flotantes. El primero lo encontramos aquí, en Balsabotín. El segundo lo vamos a encontrar en Metropolis Mercantil. El tercero lo encontramos aquí en la fábrica, con pista de baile. El cuarto lo encontramos en Salpiconeros Salados. El quinto lo tenemos en Arboleda Aceitosa. Sexto lo podemos encontrar aquí, en Aterrizaje Afortunado. Y el séptimo lo encontramos aquí en Palmeras Paleisíacas o en Desierto, como me gusta llamarlo a mí. Bueno, vamos a Arroyo. Así que recuerden darle like. Nos vemos.